Un cuadro enmarcado puede animar una pared o una sala entera. Para colgar el cuadro correctamente la primera vez, hay que hacer algunas preparaciones básicas y mediciones. Para colgar un cuadro que no pese mucho, use un gancho dentado. Para los más pesados, una armella roscada con alambre trenzado. Corte una plantilla de papel del mismo tamaño del cuadro. Haga lazadas con cinta adhesiva y fíjelas al revés de la plantilla. Pruébelas a diversas alturas y en varios lugares en la pared. Cuando encuentre el lugar adecuado, haga una marca en la pared con un lápiz en la parte superior y en el centro de la plantilla de papel. En ese lugar, deberá clavar el gancho en la pared antes de colgar el cuadro. Con su cuadro ya colgado, use un nivel de carpintero para enderezar el cuadro en la pared. Un nivel de carpintero con un rayo láser es lo mejor para alinear varios cuadros en la misma pared. Si el cuadro es muy pesado, debe usar un soporte más fuerte. Localice los montantes con el localizador de montantes. Eso puede afectar donde se cuelga el cuadro. Para colgar cuadros más grandes, enrosque el alambre a través de las armellas. Mida la distancia entre el alambre completamente tenso y la parte superior del cuadro. Ahora, en la pared, mida la misma distancia desde la marca que hizo en la parte superior de la plantilla de papel. Es aquí que va a usar el taladro eléctrico para fijar el clavo directamente en el montante. Si hay un espacio entre el cuadro y el montante, use anclajes para muro en seco si la pared está construida con este tipo de tableros o tarugos para hormigón. Con el taladro, abra un orificio en la pared que sea ligeramente más pequeño que el anclaje o tarugo y suavemente clávelo en la pared. Atornille el anclaje en la pared y apriete el tornillo dentro del anclaje. ¿Está todo bien? De un paso atrás y disfrute de la nueva decoración de su pared. Haz más ahorrando. Ese es el poder de The Home Depot. Aquí puede encontrar una lista recordatoria de las herramientas y materiales que necesitará para realizar este proyecto. Gracias por ver el video.